Esa decisión del Supremo, por la cual el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas tendría que ser demolido. Pues bien, vamos a hacer en primer lugar un inventario, una especie de inventario de todo lo que hay allí. En aquel complejo, Marina Isla de Valdecañas, de 135 hectáreas, 185 villas construidas actualmente, son un tercio de las que se tenía pesado construir en un principio, 79 piscinas, dos hoteles, uno construido de cuatro estrellas, otro a medio de construir de cinco, un campo de golf, casi 20 pistas polideportivas, 76 puntos de atraques deportivos en los puertos y una playa artificial. Todo esto se podría ir abajo, se podría venir abajo, podría desaparecer. ¿Qué piensan los vecinos de poblaciones afectadas en el entorno, en El Gordo? Allí está Manobrea con sus vecinos. Adelante, Manu. En El Gordo, pero no solo en El Gordo, sino también en Berrocalejo, Navalmoral de la Mata, por ejemplo, incluso pueblos también de la provincia de Toledo. Aquí en El Gordo, el ejemplo que ponemos, son 360 habitantes censados en 2020. De esas 360 habitantes nos dicen que aproximadamente, solo en esta localidad, 150 familias viven directamente del complejo de Valdecañas. Estamos con tres vecinos. Para conocer, tres versiones diferentes. De aquí, de mi izquierda a mi derecha, bueno, de aquí, de la izquierda, tenemos a Andrés, que es propietario de este bar, el barrostal Las Cigüeñas. Tenemos a Javier, que es un vecino, un vecino de calle de aquí, de El Gordo. Y tenemos a Juan Carlos, que además de ser vecino de El Gordo, también trabaja directamente en el complejo. Vamos a empezar por Andrés. Andrés, tú como propietario del bar, ¿de qué manera te puede afectar que se llevara a cabo esta demolición? A mí, personalmente, y a mi negocio, pues, mucho, mucho. Es un... digamos que no vivo directamente de ellos, pero sí indirectamente de mis vecinos que trabajan allí, de todos, y de clientes del hotel que vienen a cenar y de muchas maneras. Es una ruina si derriban esto. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Tú como vecino de El Gordo? Bueno, pues yo muy mal, muy mal, porque esto sería lo que es la ruina para esto. El pueblo, pero no solamente para este pueblo, es para todos los pueblos que están alrededor. Porque no solamente son las 150 personas que están trabajando ahí, con sus hijos, su familia y tal. Es lo que esto implica, ¿no? No a este pueblo, solamente a este pueblo, es alrededor, en trabajo. Entonces, si están diciendo esto todos los días, por aquí o por todos sitios, pero en relación, están los pueblos que dicen que no hay nadie, que no hay nadie, que se van a quedar solos, que se van a morir en los pueblos, están haciendo todos los contrarios. Muy bien, señor, muchas gracias. Se ha comentado durante el programa a la hora de la tarde, ¿no? Si en Campo Arañuelo ya quitan el tabaco, si tampoco dejan ampliar la extensión de cultivo del pimiento y también demuelen Valdecañas, ¿qué va a pasar en esta comarca? Lo voy a contar Juan Carlos. Juan Carlos lleva 12 años, creo que si me equivoco, trabajando en el complejo. No, llevo poco más, llevo 15 años. 15 años. Vine a trabajar y ya hice familia aquí, tengo dos niños, y aparte tengo mi empresita, que vivo prácticamente el 99% de Isla Valdecañas. Entonces, emigraríamos todos, obviamente. El 99%, te iba a preguntar qué pasaría, pero ya me has contestado. No, no, sí, es que está claro. Vamos a tener un tren muy digno, que es lo que algún día tendremos, pero para venir a ver las encinas, porque trabajo no hay. Luego reclaman, como ha dicho Javier, la España vaciada, España vaciada, y esto es lo que quieren, los mismos que protegen la España vaciada son los que nos echan de la España vaciada. Dime, Juan Pedro. Hablamos de ese empleo, de ese movimiento de turistas, de visitantes a un pueblo como el Gordo, pero también hablamos de esas personas que tienen allí residencias y que motivan también mucho empleo de asistentes, de personas, de trabajadores que tienen que hacer esos servicios de mantenimiento. Son personas, pues, muy reconocidas, famosas, de la Yeset, celebrities, como lo queramos llamar. ¿Quiénes son, por ejemplo? A ver. Sí, hace unos años salía una publicación en un medio de comunicación, en Vanitatis, concretamente donde se enumeraba, donde se nombraba a algunas de estas personas que tienen residencias, o bueno, sí, residencias, segundas residencias, o residencias de recreo, como queremos llamarla. Entre ellas, por ejemplo, rostros tan conocidos del mundo del espectáculo como Carlos Baute. Por ejemplo, Carlos Baute tiene una casita allí. No tiene ninguna. ¿No tiene ninguna? No, eso es un bulo de origen, que no sé quién la ha hecho. Yo te digo que estoy ahí de origen, que hemos vendido las casas, y Carlos Baute tuvo alguna, creo, pero nunca ha llegado hasta aquí, va a Carlos Baute. Pero también te digo una cosa, en algún sitio tendrán que vivir, ¿no? Viven en Madrid, viven en Sevilla, viven en... En algún sitio tendrán que vivir, o por tener un apellido no tienen derecho a vivir. ¿Por qué no aquí, verdad? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no traemos turismo de alguna manera a Extremadura? Por tener un apellido no tenemos que juzgar a nadie, ¿no? No sé, Javier, ¿tú qué opinas? ¿Por ejemplo? No, claro, yo estoy diciendo que todos vamos a vivir aquí o que... No, no, pero bueno, pero es que no hay que ponerse en ese plan, es decir, que si alguien quiere comprar una casa y tiene dinero, que esto vale 600.000 euros lo que tenga, no pasa nada, ¿no? Obviamente. Ingresos, ya ingresos... Claro, sí. Perdona, Javi, que obviamente los que dan trabajo son los que pueden. Sí, bueno. A ver, yo me dedico a la jardinería, obviamente yo no tengo un jardín. Claro, es lo que acabo de decir. ¿Qué malo tiene? Es que no lo entiendo. Que ellos son los que mueven la zona de la economía. Te puedo decir que más del 85% tienen hipoteca y lo puedo afirmar seguro. Tienen un nivel adquisitivo, bueno, por su estudio, por su trabajo, pero ¿qué tiene de malo eso? Es que no lo entiendo. Es lo que hablamos todos, ¿verdad? Estamos todos un poco de acuerdo con eso. Son esta gente que tiene pedazquisitivos los que pueden atraer a la población y generar empleo aquí. Porque vamos a decir otro rostro, Juan Carlos, ¿me corriges? Porque bueno, aquí tenemos una fuente utilizada. No tengo ningún problema. El hijo de José María Aznar y Ana Botella. Sí. ¿Y qué problema hay? No, ninguno. Es un poco para que los espectadores se hagan la idea. Pablo Iglesias vive la moraleja, ¿no? No sé dónde. ¿Qué pasa? Y tiene cinco guardias civiles en la puerta. Pues este hombre viene aquí y como un vecino más toma café conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Eso es. Estamos poniendo de manifiesto. Y Andrés viene aquí, cualquier apellido viene aquí, se toma un café. Por vivir en Valdecañas no tiene que ser un nombre y un apellido. Cualquiera puede vivir aquí. Cualquiera puede vivir aquí y tiene derecho a vivir aquí. Tiene derecho. Sí. Por supuesto, Andrés, Javier, Juan Carlos, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Ha sido muy ilustrativo, muy instructivo también. Muchísimas gracias a todos. Es lo que decimos, todos estos grandes apellidos, estos rostros conocidos del mundo de las finanzas del espectáculo del deporte son los que traen riqueza y generan empleo aquí en Valdecañas. Gracias, Manu. Ese es el testimonio de los vecinos de El Gordo.